Vanessa Ponce de León, Miss Mundo 2018, además de ser altruista y ganar un título de belleza, también le disfruta del modelaje. En varias fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram ha mostrado su faceta sensual. Aquí compartimos imágenes de la mexicana que ganó este sábado el título de Miss Mundo 2018. ¡Gracias!